Música Tu respiración es como un mar Invisible, violento y a su ritmo va rompiando Flores, besos que te di No puedo dormir y tú debes parar Se te ve muy bien en ti Tardes, lluvias, viajes Te alumbré con cantos Tardes, flores, marcos Llevas tu lugar y vas atrás Tu pierna sal se extingirá Y ojos, bocas, se aparan Veo que mi lugar con el cristal Tenga tan lejos que encontré Y ojos, bocas, se ven volver No puedo dormir y tú debes parar Se te ve muy bien en ti Tardes, lluvias, viajes Que alumbré con cantos Tardes, flores, marcos Tardes, flores, marcos Tardes, flores, marcos